Suéltala Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue en tu empeño Esto parece un fallo eterno Más que un infierno que surja a ti Si como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Agárrate Agárrate Porque venimos con todo Esto parece un fallo eterno Más que un infierno que surja a ti Si como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Ya está aquí Para todos ustedes La nueva tendencia en espectáculos El Team Odioso De Ciudad Bolívar En Duocom Diver Show Display Diver Show Juntos Forman El Dúo Perfecto Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue en tu empeño Esto parece un fallo eterno Más que un infierno que surja a ti Más que un infierno que surja a ti Desde ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón DJ Darwin El máximo nivel DJ Samuel El creativo El Tengo que un infierno de la ciudad Tengo que un infierno de la ciudad Tengo que un infierno de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Estamos ready! DJ Darwin DJ Darwin El máximo nivel DJ Samuel El creativo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Wow! ¡Vamos a ver una de acá! ¡Friend in Camila! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estar esto! Yo no vengo a hablar de discotecas Yo soy claro, ¿viste? Yo vine pa' esto Oye, pa' ti yo, ¿qué? Esto hay que tocarlo al tempo Lo que me vuelva crazy Y con esta me despido Y esto pa' la gente A mi pueblo Latinoamérica Pueblo latino Pueblo trabajador Música Música El Team Odioso de Ciudad Bolívar 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 Pero todos tienen que ver con nosotros El Team Odioso de Ciudad Bolívar El Team Odioso de Ciudad Bolívar El El Creativo El Team Odioso de Ciudad Bolívar El Team Odioso de Ciudad Bolívar El Team Odioso de Ciudad Bolívar ¡Súbelo! El Team Odioso de Ciudad Bolívar 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 Es que nos llena de calor, la sensación Sentirás que nos mueve el mismo sol Y verás la vida de otro dolor De verdad, dale vida, emoción Más sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo de verdad Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo de verdad Ritmo de verdad Música para saborear Alec Tilo Diver Show Display El team odioso De Ciudad Bolívar Diver Suavemente Diver Diver Esa sensación Tiene equivocación Por favor Por favor Y verás Que nos mueve el mismo sol Y verás La vida de otro dolor De verdad Dale vida, emoción Más sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo para soñar Vamos a bailar Vamos a gozar Ritmo de verdad Ritmo para soñar No somos los mejores Pero Estamos en tres Estamos en tres DJ Darwin DJ Samuel El creativo Cristóbal Alexandre El máximo creador de El Team Odioso De Ciudad Bolívar El ¡Suscríbete! 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 Showing Display Cristóbal Alexander El máximo creador de El Team Odioso De Ciudad Bolívar DJ Samuel El Creativo Elcents Natur El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una delicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El team odioso de Ciudad Bolívar. En Duocom Diver Show Display. Nosotros creamos nuestro propio estilo y los demás nos confían. ¡Suscríbete al canal! 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 El creativo DJ Darwin El máximo nivel Cristóbal Alexander El máximo creador de El Team Dios De Sinistro Bolívar Exigen bienestar Una cama de cero y un control especial Nosotros podemos No nos es fácil de arreglar Nos sabemos Pero Nos sabemos Ustedes cuando aman Calculan interés Y cuando se les ama Calculan interés Nosotros cuando amamos Es como renacer Y si nos desamamos Nada pasamos bien Ustedes cuando aman Son de otra magnitud De fotos, chismas, prensa De amor Libre Show Libre Show Display El Team Odioso De Ciudad Bolívar Co.iende De Cant Cae 2 V 2017 De Cant Cae De Cant Cae E Cant Cae De Cant Cae Genesis Recio De Cant Cae ¡Gracias! ¡Súbelo! ¡Gracias! 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 No somos los mejores, pero, 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 estamos en tres, estamos en tres. D.J. Samuel, el creativo. Producciones, Gustavo Music. Memes Miss, tu página mi tequera. Producciones Richard Coa. El Rincón Musical de Tico. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.